Continuamos aquí en Ojalá, como les dije hace unos minutos, tengo a dos emprendedoras conmigo aquí. Tengo dos emprendedoras, y eso no es cualquier cosa, tener emprendedores con uno. Sí, el presidente de la República decía en un momento, y es una frase que a mí me gusta repetirla, yo quiero un país de empresarios, quiero un país de emprendedores, no un país de empleados, decía él. Y tienes razón, el emprendedor es la persona que sin demeritar a nadie, sin demeritar al empleado, desde luego, pero el emprendedor es el que está abriendo camino, está abriendo camino, está abriendo trocha, como decíamos antes en el campo. Con ellas voy a hablar casi ya, porque primero tengo que recibir a Kenia, nuestra compañera del Café Santo Domingo, que está aquí todos los días, todos los santos días, trayéndonos ese sorbo de Café Santo Domingo, que acompaña, que patrocina a este espacio y, ¿verdad?, nos hace la vida posible. Gracias a la compañera Kenia y gracias al Café Santo Domingo, desde luego, que nos acompaña todos los días, gracias. Aquí estamos con Melisa Pichardo y con Nadecha Jiménez. Melisa, que es COO, eso me lo van a explicar, porque estas cosas ahora, imagínense ustedes, administradora y financiera, y Nadecha, que es administradora ejecutiva de un negocio que se llama tu punto, ¿verdad?, punto com punto dejo. Ese es un negocio que le está concebido para hacerle a usted la vida más fácil, hacerle la vida más fácil, porque eso es lo bueno de los emprendedores, que no conciben las cosas nada más para hacer el negocio, sino que el negocio tiene que ser resolverle a la gente problemas, y eso no tiene precio, a la verdad. Así que, bienvenida Nadecha, bienvenida Melisa, y ahora mismo explíquenme qué es eso de tu punto, punto com, punto dejo. Bienvenida. Gracias, Ramón. Puedes dejar aquí tu taza, ya saben. Y en breve nos vamos a beber cafecito, porque la verdad es que somos locos con el café, el café de Santo Domingo ya se sabe. Ya lo sabemos, y en el café de Santo Domingo lo saben, que ustedes saben. Sí, por eso nos recibieron tempranito. Cuéntanos. Mire, don Ramón, gracias primero por la oportunidad de venir a presentar nuestro emprendimiento, como usted bien dice. Y usted dio en el punto. Nuestro emprendimiento es para facilitarle la vida a los dominicanos. Vivimos en un país donde estamos, lamentablemente, movilizarnos desde un lugar a otro, nos toma tiempo. Así que en nuestro día a día, pues consumimos mucho tiempo en el tránsito, para ir al supermercado, para ir a hacer cualquier compra a la farmacia, y esas actividades que tenemos que hacer en nuestro día a día nos consumen mucho tiempo. Entonces, básicamente, nuestro proyecto se trata de una plataforma donde el cliente puede entrar y hacer compras a diferentes suplidores en una sola transacción de pago. Nos estamos enfocando en este momento en apoyar al dominicano ausente, pues nuestra plataforma, entonces, le va a servir para hacer envío a toda su familia aquí en República Dominicana de los diferentes productos que tenemos en este momento en la plataforma. Pero, por igual, podemos suplir, pues, el inconveniente o el tema de tiempo y para facilitarle la vida a todos los dominicanos y que puedan utilizar su tiempo para las cosas que realmente les importan. ¿Quién creó esa plataforma? ¿Es una creación colectiva? ¿Cómo funciona? ¿Cómo accedo a tu verdad? Y, además, tú lo has dicho de manera muy teórica. Lo que quiero saber es que yo puedo comprar 10 libras de arroz en el supermercado y me lo van a llevar a mi casa. Claro. ¿Me entiendes? Sin yo tener que ir a coger el tapón, sin yo tener que ir a pasar todo lo que uno pasa. Pues la plataforma... Por ejemplo, o un dominicano de los Estados Unidos, que es lo que tú has dicho ahora, claro. Pues la plataforma, básicamente, pues, nace de la necesidad de tiempo. A mí me pasaba que, definitivamente, después de las 5 de la tarde, mami, no me mate. Yo no le quería coger el teléfono a mi mamá. Porque siempre era, mira, hay que ir al supermercado a comprar tal cosa. Mira, acuérdate de pasar por la farmacia. O sea, ese trayecto de yo salir del trabajo a llegar a la casa era, por lo menos, 3 paradas interdiarias. Y, pues, la verdad que yo quería poder utilizar mi tiempo en otras cosas. Y, entonces, ahí, pues, como yo siempre digo, no hay coincidencias. Lo que hay es diocidencias. En ese momento, yo estaba, pues, trabajando con un cliente que necesitaba, pues, mejorar su negocio, que era un almacén. Y ahí como que surgió la idea, un almacén de provisiones. Y ahí surgió la idea, oye, pero una plataforma que te permita hacer esto, pero que le sirva también a otras pequeñas empresas, porque es muy costoso tú entrar al comercio electrónico como unidad de negocio. Te cuesta, tú desarrollas una página que para brindarle mucha funcionalidad al cliente, tú vas a invertir por lo menos 2,000 dólares, más un tiempo largo de espera. Entonces, básicamente, nuestra plataforma le va a permitir a esas empresas a un menor costo venderlo. Ahora, el cliente puede entrar y comprar, como usted bien dice, facilito, arroz, azúcar, lo que necesite de su compra, y hace su procesito de compra, paga en línea, no tiene que esperar de que le van a cobrar cuando llegue, a través de la misma plataforma puede pagar, y cómodamente él va a recibir su pedido en su casa. O se lo puede enviar a otro. O se lo puede mandar a otro, claro. ¿Verdad? Melisa, cuéntanos, ¿cuál es la experiencia hasta ahora? ¿Qué tiempo tienen ustedes ya operando la plataforma, etcétera? ¿Y cuál ha sido la experiencia hasta ahora? Claro. Nosotros entramos en producción en enero. ¿Este año? Este año, sí. O sea, que estamos hablando de seis meses, más o menos. Sí, hemos tenido muy buena acogida, hemos encontrado que, por ejemplo, el dominicano ausente, o sea, las personas que viven fuera, que tienen su familia aquí, pueden mandarle cosas que necesitan, que a veces incurren en un costo de un tanque, de una caja, de un envío, semanas para llegar aquí, los productos que le están enviando, se ven expuestos también a robos, a daños, y pues han encontrado una herramienta muy buena con nosotros y con bastante segura, bastante facilidad, que le permite comprar las cosas que les quieren enviar a sus familiares y llegar en cuestión de horas. Entonces, no solo se ahorran el dinero del envío, sino que ese dinero del envío lo pueden utilizar para mandarle más cosas a su familia. Y ya no es cuestión de semanas. Nosotros, máximo ocho horas, ya le estamos entregando a la persona que usted quiere enviarle lo que usted quiso comprarle, pues para poder agradarle o para evitarle que tenga que estar saliendo para la calle a coger tapón, para evitarle que tenga que estar, tal vez ellos mismos, esperando a que puedan hacerlo, sino que ya pueden hacerlo por ellos. Y ver la cara de felicidad de una persona, cuando nosotros llegamos con lo que le envió su tío, su primo, su papá. Hubo una sorpresa en la vida. Exacto. Es increíble ver cómo en realidad estamos conectando a gente que no está aquí con su gente que sí está aquí. Se están sintiendo más cerca de ellos porque están pudiendo, de una forma más fácil, pues conectarse de manera directa con ellos y pues agradarles, enviándoles cosas que necesitan. Y yo puedo acceder ahora mismo a esa página. Sí, podemos acceder a la página. Búsquenme la página y pónganmela en la pantalla y a ver si es verdad que esta gente dice que está al tanto en sus cosas. Sí, porque a veces traemos emprendedores aquí. Claro. Y nos dicen que están en la internet y ha ocurrido que no, que no están ahí o que ese día tienen problemas. Pero una plataforma, una página digital como esta debe estar 24 horas. Sí. Es decir, y hay otra ventaja. Sí, en realidad la gente puede entrar a cualquier hora, hacer una compra bastante segura, como no manejamos el tema efectivo, sino que pueden pagar con tarjeta de crédito. O sea que no importa que no tengas una cuenta aquí o no tengas, o no tienes que estar enviando dinero que cuesta una tasa financiera, sino que simplemente entras a cualquier hora desde la comunidad de cualquier teléfono móvil o computadora y puedes simplemente acceder a la página, hacer tu compra desde tu casa, desde tu oficina, desde donde quieras, en el tapón en el que tal vez tú te encuentres en otro lugar. Y pues en cuestión de horas ya tienes una llamada de tu familia, una confirmación de nosotros, de que están recibiendo en la comunidad de donde sea que le estés diciendo que están. Ahí está la página, es verdad. Dice ahí, están todos los corotos que ustedes pueden vender. Ustedes son una competencia fuerte de Amazon y toda esa gente entonces. Ya nos han comparado con el modelo de negocio de Amazon y la verdad es que esperamos llegar a ser. Claro, claro. Tenemos que seguir. Que es una cosa interesante el hecho de que, por ejemplo, nosotros estamos ahora celebrando, qué sé yo, el Día de los Padres, como ya fue el Día de las Madres, etc. Y para una ocasión como esa, por ejemplo, una persona que está en Estados Unidos, donde nos ven vía internet, vía streaming, dicho sea de paso, este canal se ve. Alguna gente me llama, Ramón, te vi anoche, hablaste mucho disparate. O sea, la gente me lo reporta, me dice, mira qué bien se ve el canal, etc. Vía streaming, o sea, llegamos, nos ven en Estados Unidos. Hoy no se puede hacer nada que no se sepa en el mundo entero. Eso ya es la realidad. Hoy no se puede hacer nada que no se sepa inmediatamente en el mundo entero. Porque la red, la web, la internet, nos conectó a todo, de polo a polo, de punta a punta, donde quiera que usted esté. Y bueno, una persona, un dominicano, una dominicana, que quiere mandarle su regalo a su padre, este domingo, y que le llegue el domingo, la sorpresa. Pues, ahí está. Y es muy importante. Tu punto, 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 pero muy importante, Ramón. Ahí, cuando vimos la página, salió abajo del lado derecho un chat. Póngame la página. Nosotros tenemos la funcionalidad con los clientes también y le brindamos el servicio. En este momento tenemos área de supermercado y escolares. Sin embargo, si usted le quiere mandar su regalito a su papá, usted nos puede contactar a través del chat o a través del correo y ofrecemos el servicio de que los productos... ¿Dónde está el chat? Téle para abajo y búsqueme el chat, ahí. O sea, el lugar donde uno hace la conversación. Usted o nos manda un correo o a través de ese chat, usted nos escribe y nos dice lo que usted necesita, que no está en la... Ah, bueno, ahí está en las redes. Exactamente. Y nos dice lo que usted necesita, que no esté... ¿Cuál es preferible? Digo yo, era hablando en el lenguaje profano. No, todas las redes funcionan de igual manera. Facebook, Instagram, ¿qué más? Twitter. No. No, nosotros tenemos Facebook, estamos manejando Facebook e Instagram y para contactarnos puede hacerlo a través del... Del WhatsApp. WhatsApp o del correo. Exacto. Perfecto, que está todo ahí. Sí, sí, están todos los números ahí. ¿Y de quién fue la idea de la página? ¿Quién te ayudó a elaborarla, a montarla, a diseñarla? ¿Y quién decide? No, este diseño no, aquel sigue. ¿Quién hizo todo ese...? Bueno, eso la verdad que es un trabajo que ha sido... ¿Qué? 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 Lo que usted quiere, llévenmele a papá allá su arroz... Por el chat básicamente es una comunicación directa, si tienes alguna pregunta... Y es en tiempo real, además. Es en tiempo real, sí. Es en tiempo real. Pero además yo puedo colocar la orden simplemente también. Sin tener, sí, sin tener que, por ejemplo, si le da el signo de más, ahí automáticamente, y agregar al carrito automáticamente, fíjese que el carrito está en cero, arriba, si desde que agrega un producto, el carrito calcula. Ah, tú agregaste un producto de tal costo y él te va calculando en tiempo real el monto de tu compra para que no, tú no tengas que ir sumando, sino que ahí tú vas viendo... Exactamente. Ya va por tanto, ya está donde usted llega. Exactamente. Lo importante de esto es que nosotros, como bien le dijo Melisa, arrancamos en enero, tratamos de mantener un contacto activo con nuestros clientes, y producto de esa comunicación, pues, hemos ido mejorando muchas cosas. Y como emprendedoras, pues, entendemos que tenemos muchas cosas que mejorar si queremos competir con un mercado que allá afuera muy agresivo. Claro, agresivo. Eso es así. Afuera y aquí, en todas partes. Sí, sí. El mercado es así y ha sido agresivo. Cuéntanos, Melisa, de experiencias concretas que han tenido ustedes con esto. Lo primero es, ¿puede enviar cualquiera a cualquier parte del país? En realidad, sí. ¿Cualquier parte del país? Sí, aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional. Sí, en realidad es un reto la distribución aquí en República Dominicana. El desafío. Pero en el Distrito Nacional, sí estamos, y todo lo que es el Gran Santo Domingo, entregamos en cualquier parte. Dentro de los horarios establecidos, las personas nos dicen si prefieren recibir en la mañana, en la tarde, en la noche. Dentro de la misma compra, le contactamos y confirmamos, y entregamos en máximo ocho horas en cualquier parte del Gran Santo Domingo. Ya para el interior, le contactamos y vemos cuál es la vía más fácil de enviarle a través de cualquier servicio de mensajería que existe ya establecido en República Dominicana. Y usted recoge su paquete en el mensajero que usted elige. Pero aquí en Santo Domingo, te entregamos en la puerta de tu casa u oficina en el momento que más te convenga. Yo tengo una compañera de trabajo que a ella se le olvida hacer la compra porque la señora nunca le hace la listica completa. Y ella los lunes llama a la señora y le dice, mira, ¿qué falta? Ah, falta aceite, doña falta arroz, se acabó la mayonesa. Y ella hace su listica, la compra, y se la manda a la señora de su casa. La paga con su tarjeta de crédito y se olvida de que tiene que o salir para el supermercado cuando salga, o hacer un fiavo en el colmado en buen dominicano, sino que simplemente ella lo carga a su tarjeta y la señora de su casa lo recibe sin ningún tipo de inconveniente. O sea, que ella no tiene que estar en su casa y ya resolvió un problema que generalmente es muy común. En nosotros lo que tenemos servicio en la casa trabajando y siempre se nos olvida algo. Ella lo resolvió ya de esa manera y eso es todos los lunes un fijo con nosotros. Porque a alguien siempre se le olvida algo y ella hace su vida más fácil teniéndonos a nosotros como apoyo. O sea, que no solamente el dominicano ausente, sino que el dominicano local logra resolver su problema sin mayores inconvenientes. Yo soy hijo de un emprendedor. Mi papá nunca vivió de empleo. Mi papá siempre tuvo negocios. Negocios pequeños, negocios medianos. Siempre se movió en la escala de los negocios pequeños, de venta, etcétera, de compra y venta. Y yo siempre tuve la idea, a partir de esa experiencia, de cuánto sirve un emprendedor. De cuán necesario es a la sociedad una persona que emprende, que lleva a cabo los emprendimientos. Primero la creación, la creación, la concepción de la empresa, del negocio. Estamos hablando en términos de negocio. Eso es. Ya eso es un aporte. Ustedes han hecho un aporte creando esta página, creando esta aplicación, creando ese sitio en el que la gente puede resolver tantos problemas. Ustedes, pues, están resolviendo un negocio, un problema también, que es un problema existencial de nosotros, los seres humanos. Los seres humanos no es que queremos hacer negocios, es que queremos ser útiles. Y así fue que siempre lo vi. Digo, pero mi papá sí es un tipo útil. Porque imagínese usted, una gente que se levanta tempranito y necesita una yuca o una libra de arroz o lo que sea, y tiene un sitio donde ir a buscarlo, pues, es una persona que le está resolviendo ese problema a esa persona, a esa familia, que usualmente es gente pobre incluso. Y por eso no tiene todo ahí en la casa. No lo tiene todo. Tiene que buscárselo en la calle y tiene que, con lo que tiene, ir a buscarlo en ese momento que es que lo tiene y cuando lo tiene. Entonces, el emprendedor es una persona que realmente resuelve problemas a la gente. Y ustedes, con esta aplicación que ustedes han creado, esta plataforma, este, tupunto.com.do, están resolviendo problemas serios a la gente. Lo importante ahora es el plan de negocio que ustedes tienen como, porque además el emprendedor sirve de motivación a otros. No pongan el mismo negocio, por favor. A Melisa y a Ana Leche. Pero emprenden otra cosa, porque hay mucho en qué emprender. Hay una preparación, una preparación de, porque no se llevan a cabo los emprendimientos de manera improvisada. El que improvisa, fracasó. El que improvisó está llamado a fracasar, por buena que sea la idea que tenga. Si no hay una planificación, una preparación, y en el caso de ustedes, estoy seguro que hay una preparación anterior a todo esto. Tú eres una ingeniera informática, que me imagino que está bregando, o no lo que sea. Yo no soy informática, pero... Lo que sea, pero estás bregando en esas cosas, ¿verdad? Tú eres una persona también administradora, que tiene que ver con negocio, y por lo tanto, ¿qué experiencia ustedes pueden contarnos de esa faceta, de esa fase preliminar de todo emprendimiento, de todo negocio? Tú, Ana Leche. Mire, la verdad que en inicio, todo surgió de una necesidad particular. Y como ustedes bien dicen, es necesario una planificación, una orientación. Y ahí, luego que yo vi esa oportunidad de negocio, y comencé a trabajar, y siempre, yo siempre he tenido en la sangre como ese objetivo de no crecer sola, sino de aportar también a través de lo que yo pueda crear a otras personas. Y ahí yo siempre he tenido algo muy claro. Yo voy a trabajar con otras personas que también quieran emprender. Y parte de eso fue acercarnos, por ejemplo, nuestra parte de tecnología. No es una empresa grande, es una empresa pequeña, pero muy importante porque nosotros trabajamos, tenemos nuestros empleos. Lo primero que yo le dije a esta persona fue, mira, yo trabajo después de las 10 de la noche. Perfecto, porque yo trabajo hasta las 8. Entonces, asociarte, tener aliados, que sean emprendedores como tú, que no quieran usar su tiempo para cosas sin sentido, sino que quieran hacer cosas productivas y aportarle a la sociedad. Eso, en inicio, es fundamental para nosotras. Yo le escribo a Melisa al lado de la mañana. Yo sé que tú estás durmiendo, pero para que mañana no se me olvide. Entonces, eso es sumamente importante. Parte del proceso de planificación, ahí llegó un punto donde dijimos, no podemos solas. Y reconocer como emprendedor que tú no sabes todo y que necesitas ayuda, definitivamente que ha sido muy importante para nosotras. Nosotras llegamos y tocamos la puerta en ese momento del banco de reserva con un orgullo inflado. Tenemos el negocio del momento. Y concursamos, comenzamos, entramos a un programa de preaceleración, donde competimos... Programa de... Preaceleración. Preaceleración. Porque nuestro país está, señores, evolucionando en emprendimiento. Y hay instituciones como el Banco de Reserva, que están haciendo fuerte inversión y apoyando a los emprendedores. En este caso, el programa Crevan Reservas, donde me lleno la boca de decir que durante unas semanas competimos de ahí a ahí con otras 300 propuestas de negocios. Yo de verdad que me quedé... Yo le decía a Melisa, yo no sé si vamos a llegar ni siquiera a los finalistas, pero vamos a ver. Pero al final recibimos la grata noticia que después que ellos depuraron 300 propuestas de negocios, nosotros estamos participando como finalistas. Básicamente, ellos depuraron esas 300 propuestas, escogieron 13, creo que somos 13. 13. 13. De 300, quedamos 13. Y de esos 13, durante seis meses, el Banco de Reserva, a través de un grupo de asesores, nos están ayudando a planificarnos, a prepararnos en diferentes áreas de negocio. ¿Cuál es la estrategia? Define bien tu público, porque parte de lo que nos pasaba es que nuestro proyecto es tan bueno que nosotros decíamos, no, porque le vamos a resolver el problema al dominicano aquí, al dominicano ausente, a fulanito, a fulanito, a todo el mundo. Entonces, ese, teníamos que cerrar y comenzar a trabajar, claro. Entonces, ese programa, ese, nos está ayudando a enfocarnos y era lo que, buscar ayuda es importante. Ahí básicamente tenemos hasta noviembre, donde nos vamos a estar preparando con ese equipo de asesores. A veces yo salgo de las sesiones de trabajo que le digo, Melisa, no me hable, que no puedo ni pensar, recibimos demasiada retroalimentación hoy, porque la verdad, hay muchas cosas que mejorar si queremos, si queremos competir con lo agresivo que está el mercado. Como usted bien decía, lo que usted hace aquí se sabe en dos segundos ya del otro lado. Pero, gracias a Dios, nosotras comenzamos este proyecto en una época donde el país ha creado ya, y yo lo lamento mucho por los emprendedores que comenzaron adelante, porque andaban solos. Pero ya abrieron. Pero nos abrieron camino a que ya en este momento hay un ecosistema de emprendedores ahí afuera, que si usted quiere escuchar la historia de otros, usted puede ir sentarse y hablar de tú a tú en uno de esos foros, y ellos te van a contar cómo ellos fallaron, qué ellos hicieron mal, y lo que ellos hicieron bien. Y básicamente en ese proceso estamos en este momento. Y yo me imagino las satisfacciones. Es importante que uno se da cuenta que uno no está solo, que uno no es el primero, que uno no va a ser el último. Que uno no es la última, el último Mavisa, Ivano. Y que uno puede hacer alianzas con otras empresas. Nosotros, no sé, nos han acercado de los mismos proyectos que están dentro del programa. Mira, yo tengo productos, yo quiero venderlos a través de tu plataforma, y eso es también parte de nuestro propósito. Tú tienes un producto que quieres comercializar, usar nuestro canal de distribución, lo puedes hacer, nos contactas, y pues siempre y cuando sean productos nuevos, nosotros podemos brindarte un espacio para que tú vendas, al igual que como hacen los grandes del mercado. Te brindan un espacio y tú haces la comercialización de tus productos a través de nosotros. Y así, no solamente, no inviertes, como decían al principio, todo ese dinero que tienes, o todo ese tiempo que a veces no tienes, para poder tal vez lanzar tu producto o tu negocio a un siguiente nivel, sino que ya con nosotros lo puedes hacer más fácil, porque en vez de un año... Estamos hablando de encadenamiento. Exactamente. Ya en cuestión de una o dos semanas en lo que cerramos todos los acuerdos, puedes ya tener tu producto en la plataforma, venderlo a través de nosotros, utilizar o tu propio canal de distribución o nuestro canal de distribución, porque al final del día lo que queremos es facilitarle la vida a la gente, que las personas puedan encontrar la mayor cantidad de variedad y variedad de productos dentro de un mismo sitio, y que puedan aprovechar su tiempo en hacer las cosas que realmente quieren hacer, pasar tiempo con su familia, hacer las cosas que realmente le llenan, y al mismo tiempo apoyar a emprendedores como nosotras mismas, que tal vez necesitan una guía, un camino, o una forma más fácil de poder lanzar su producto. Hay muchos emprendedores en estos días, lamentándolo mucho, que fracasan por no buscar apoyo, por no buscar ayuda, y por eso cuando en realidad decidimos que no podíamos solas, tuvimos pues, salimos a buscar y dijimos, alguien lo ha hecho de alguna forma, y alguien tiene que saber. Y encontrar, exactamente, y encontramos quien nos apoyara y nos cierra la mano. Y se la Biblia busca y encontraba, toca y se te abrirá. Y hay que tener mucha humildad, y hay que tener mucho discernimiento para uno saber cuándo decir, necesitamos llumar, porque si no, el emprendimiento no va para ninguna parte, solo con buena intención y con buenas ideas. Y entonces uno entra en esos momentos de cierta decepción, yo que lo veía todo tan bien al principio, y ahora mira este problema. Y esos son los momentos difíciles. Ese es un aprendizaje, ¿verdad? Sí, claro. Todo un aprendizaje. De hecho, me ha pasado que yo le he dicho a Melisa o a mis amigos cercanos, voy a soltar la toalla. O sea, eso pasa, o sea, voy a tirar la toalla. No, 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 mira, enganchale y recójela más tarde. Desconéctate hoy y mañana hablamos. O sea, es todo, la verdad que a veces uno se siente ahogado, sofocado, porque uno cree, sí, tengo un proyecto, va a salir de una vez, pero la verdad es que no. Sobre todo en nuestro país, donde tú poner una empresa te cuesta mucho dinero, todos los impuestos que tienes que pagar, que básicamente nosotros, parte de nuestro aprendizaje es que contabilidad no es nuestro fuerte, hay que contratar un contable, pero probablemente en inicio nosotros no estábamos facturando ni un peso, pero ya había que pagar una nómina, porque alguien tiene que hacer la contabilidad de este asunto, hay que reportarse adecuadamente. Y básicamente sí, hay momentos donde uno se siente tan sofocado que uno dice, no, espérate, pero gracias a Dios nosotros hacemos un buen, ella me da mi, de mira, retírate por hoy. Eso es lo bueno del trabajo en equipo. Sí, sí, la verdad es que es así. Claro, porque cuando tú quieres tirar la toalla, ella te dice, no la tires, cuéllela ahí. A veces, muy rara vez soy yo que le tengo que decir a ella, trate tranquila, también yo reservo, y normalmente ella que me está aterrizando a mí, yo soy más acelerada, y ella la paz en este equipo. Usted mencionaba algo ahorita en la parte de los aportes que como emprendedores uno puede hacer, y para nosotras también es muy importante, porque nosotros crecimos con una visión de tener un mejor país, y también nosotras queremos aportar a tener un mejor país. Y parte de nuestra responsabilidad social, de corazón, también a través del negocio, pues lo estamos plasmando con unos acuerdos, con fundaciones. En este momento, por ejemplo, que estamos trabajando, estamos viviendo el periodo de los escolares, nosotros tenemos en la plataforma las cinco casas editoras más fuertes, y tenemos un espacio donde estamos vendiendo la parte de libros. Con ese proyecto específico, con ese producto específico, estamos a través de fundaciones que hacen recolecta de escolares. Ellos le están mostrando la opción a las personas que le quieran donar. Oye, si tú no tienes el tiempo de venir a donármelo, entra a tu punto.com.do, haz una comprita de lo que sea que tú vayas a donar, y nosotros lo entregamos a la fundación. Ahí estamos trabajando por el momento con unas tres o cuatro fundaciones. La idea es, en el tiempo, seguir aportando. Y el aporte de nosotros no es nada más que vamos a hacer eso, sino que nosotros estamos aportando de lo que se facture para fundaciones, el 5% de esa compra. Porque queremos seguir. Es la responsabilidad social, empresarial, como le llaman. Está en nuestra sangre, no podemos dejarlo por fuera. Melissa me decía, tenemos que hacer que el negocio sea rentable primero. Pero yo, debe de haber alguna forma de poder hacer las dos cosas paralelos. Claro que sí. Hay espacio y tiempo para todo. Hay espacio para todo. Eso es. En realidad, sí. Satisfacciones hasta ahora. Momentos de dificultad, momentos que ya ustedes han contado desde que uno quiere soltarlo todo en van, pero también momentos de satisfacciones. Sí, y en realidad es importante que la gente tenga, pues, como ustedes al principio, la forma de resolver un problema. Nosotras mismas teníamos un problema que ya no lo es, porque en realidad lo estamos resolviendo a través de la página. Yo compro a través de mi página. Ya a mí no hay quien me haga moverme de mi casa. Son las mejores clientes. Exacto. Y nos hemos dado cuenta de que la gente siente mucha seguridad, se siente muy cómoda comprándole cosas para sí mismo, comprando cosas para sus familiares o amigos, porque en este tiempo en que todo está, hay mucha información en la internet acerca de muchas ofertas y cosas que en realidad no son. Nosotros le estamos brindando a la gente seguridad al momento de comprar y al momento de entregarle a su familia, al momento de entregarle a sus amigos. Y, pues, facilidad al momento de tú querer agradar a alguien más, que es lo que generalmente queremos hacer con todo lo que tenemos cerca y queremos. Esa es la gran satisfacción. Entonces, es una gran satisfacción ver cómo podemos ser parte de un proceso en el que usted está tratando de agradar a alguien que usted quiere. Claro. Melisa Pichardo, administradora financiera. Nadecha Jiménez, administradora también ejecutiva y cerebro de la esposa esta, de la plataforma. Tu punto, punto com, punto de o. Entre ahí para que usted resuelva todos los problemas que tiene que resolver a la hora de mandar desde libros hasta comida y lo que usted quiera. Desde cualquier punto del planeta, además. Exactamente. Lo bueno de esto es que ya los negocios no son chiquitos, ya los negocios son globales. Todo lo que usted quiera mandar de fuera para acá va a llegar en horas. Y qué bueno que ustedes han inventado esto. Las felicito. Y quiero felicitar a muchísimos dominicanos y dominicanas que están emprendiendo también, que quieren emprender. Hay espacio para todo el mundo. Mi papá tenía el problema de que cuando se ponía un negocio al lado, decía, ya vino este a ponerse al lado. Eso es parte del proceso. Y resulta que finalmente todo el mundo tiene espacio. Así que no tenga problemas, no tenga ningún tipo de aprehensión. Dele para adelante a su idea, que además están las instituciones ahí para apoyarle. Ustedes mencionaron el programa CRE, de Banca Reserva. Pero si usted está en otro nivel, vaya a Banca Solidaria y ponga su fritura en la esquina, que no se preocupe, que hasta eso es importante, porque cuando uno sale de darse el trago tiene que ir a la fritura. Entonces ese es el negocio. Usted va a Banca Solidaria, usted va a la Fundación Reserva del País, usted va a los centros pymes que están en el país. Ahí ya 20, no sé cuántos centros pymes tiene Ignacio Méndez regado por todo el país. Y esas son oportunidades, que para eso están los gobiernos, para abrir oportunidades a la gente. Es importante que está la ley de emprendimiento. Mucha gente no la lee, no la conoce. La ley de emprendimiento. Y es importante leerla, conocerla, no solamente salir para adelante, sino lea cuáles son las facilidades que se le están dando a nivel de gobierno. Cómo nos está apoyando el gobierno a los emprendedores. Cómo nos están apoyando. A todos los emprendedores. A Melisa, gracias, a Nadecha, gracias también mis alumnos. del Colegio Dominicano de la Salle, que siguen siendo emprendedoras y brillantes. Usted también puede serlo. Las oportunidades están ahí. Lo primero es que usted se lo crea y haga la diligencia. Sí, exacto. Gracias por estar aquí a Melisa, a Nadecha y gracias a ustedes por acompañarnos todos los días aquí en Ojalá, en el canal 4RD. No se mueva de ahí que tenemos mucho contenido para ustedes, tan hermoso como este. Gracias por recibirnos. Bien. Gracias. 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 Gracias.